Falconbridge Dominicana reinauguró el proyecto de las llaves públicas para el beneficio de Bonao. Para mí es un gran privilegio y un honor el poder de inaugurar en el día de hoy este proyecto de mejora de llaves públicas, garantizando así un sistema de agua potable de calidad para la comunidad. Con este proyecto reafirmamos nuestro compromiso con la salud, la agua y la cultura. Por más de 35 años, Falcondo ha brindado un servicio permanente de agua potable para el beneficio de este pueblo.